El Ejecutivo Federal decretó la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. Se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que articulará el esfuerzo de las dependencias federales con los gobiernos estatales, municipales y las organizaciones de la sociedad civil. ...públicas para la atención integral de la migración en la frontera sur. Fortalecer las acciones contra el crimen, el intercambio de inteligencia con los países vecinos y destacadamente incrementar la colaboración regional e institucional encaminada a proteger y dar certidumbre a quienes cruzan nuestra frontera. Esta iniciativa nos permitirá modernizar la operación de los 12 cruces internacionales oficiales, transformando los puntos de revisión aduanales en centros de atención integral para el tránsito fronterizo, brindar mayor protección a los migrantes y mejorar las condiciones en que operan los albergues y estaciones migratorias, incluyendo los espacios para menores no acompañados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!